Fue el momento de gritar, el momento de soñar. Fue el momento de que todos fuéramos uno solo. Gracias Bogotá. Gracias Bogotá. Tercer concierto de La Esperanza, mayo 14 de 2014. Seguimos democratizando la cultura. Canal Capital, dos años haciendo televisión más humana. Gracias Bogotá. Gracias Bogotá. Gracias Bogotá. Gracias Bogotá. Gracias Bogotá.